nada de aire nada de aire tenemos calor tenemos abanicos arriba hago algo de que hacerlo me vengo a tirarme aquí para que me pegue el aire porque mucho, mucho mucho los abanicos de los vecinos se oyen en frío ¿estás cansado? ¿de qué? ¿de cortar qué? ¿qué comes? ¿comes qué? ¿limón? ah, y los mixtos ya están todos apachurrados por la calor no sé, ya se están pasando y las naranjas aquellas hay muchas arriba, pero hay muchas acá yo me hago mis juguitos andan arreglando el ventilador a ver cuánto cuánto, cuánto nos irán a cobrar ahora no cuánto creen ustedes un ventilador que cobre no se sabe como es una compañía no se sabe no quejera iba a arreglarlo no puedo siempre ya se cayó una no me puedo agachar porque traigo la cámara aquí andamos grabando la cámara dámela la mano para ir a lavar y hacerme un juguito de naranja Dios nos da de nuestras huertitas ay, no puedo ahí voy, ahí voy mi gente aquí ahí vamos ahí vamos no, ya no puedo abrir la puerta porque traigo el teléfono traigo las naranjas cómo, cómo le haría cómo le haría guau, guau, guau guau la abrí soy una experta las voy a dejar acá para lavarlas para lavarlas aquí ando mi gente como ven se vendió la comida que hice miren ya se vendió no quería cocinar por el calor pero tenemos que comer aquí lo voy a poner para lavarlas eso era un juguito un juguito de naranja sabroso aquí está rayado porque le hice con esto pero no le debo de dar con esto ya luego le hago nomás con la esponja ya jax que se ve feo mi gente ahí andamos a ver que a ver se nos compone en el ventilador porque qué calor qué calor nomás que tomamos cada rato agüita para no deshidratar aquí andamos ahí vamos le dije al señor que le dejaba un agüita helada si yo le digo también a ver cuánto te cobre hey pásale hey a ver le pásale bye bye yo le pásale